Claro, de repente si podemos caminar un poquito... Claro, camina, por favor. La parte del fondo, como tú puedes ver, es la Plaza Centenario. Esa Plaza Centenario prácticamente es el circular, básicamente de qué? De que de alguna u otra manera todas las personas que están prácticamente en estos momentos transitando, fije a Chancay. La avenida de Chancay es una de las vías principales que conecta con la Panamericana Norte. Y si enfocamos al otro lado, vemos aquí también que de alguna u otra manera hay transporte público, que se transfiere lógicamente las personas hacia el distrito de Chancay. Entonces prácticamente esta zona de aquí es muy bien transitada por las personas que de alguna u otra manera utilizan estas vías de transporte. Y no solamente eso, sino también en el colegio que vemos en la parte posterior, básicamente. Se está realizando el tema de la vacunación y el tema del descarte incluso. Entonces hay un gran movimiento de personas y esto se ha llevado a cabo en la tarde, donde lógicamente pues hay mucho más afluencia todavía. Y con toda esta situación, teniendo un colegio cerca que está sirviendo de lugar de descarte de pruebas COVID, teniendo el óvalo centenario que tú has señalado, ¿no hay seguridad en la zona? ¿No hay policías patrullando? ¿No están los serenos? Mira, como puedes ver en estos momentos, a esta hora precisamente, que son la una, vamos a ponerlo así, la una y cuarto, no vemos por ejemplo ningún efectivo policial, no vemos ningún personal de serenazgo en esta zona. Y siempre ha sido así, en este lugar siempre ha sido así. Hay una plaza que está al descubierto, las personas están sentadas dentro de la plaza, básicamente en los asientos, pero no hay ningún cuidado. En la parte de repente de arriba, no sé si de repente lo puedes enfocar, ahí hay una intersección, ahí solamente hay un inspector de tránsito y que comúnmente hay veces también está un policía de tránsito, pero después mayor seguridad no lo hay. E incluso la cámara que se ha podido obtener la información o donde ha pasado el tema del hecho, es una cámara que le pertenece a la institución pública. Entonces tampoco hay una cámara de repente... No, imagínate, todos perdidos en Guaral. Pero no hay tampoco. Bien, todos perdidos en Guaral, no hay autoridad, no hay cámaras, o sea, esto quedó en absolutamente nada porque no hay ni siquiera registro completo. Gracias a Rafael, una lástima, ¿no? Las autoridades están a nada de dejar sus municipios y es una pena que no se haya trabajado en uno de los puntos más débiles, que es la inseguridad ciudadana. Gracias a Rafael por la información desde Guaral y ahora tenemos que ir hasta...